Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a MedinaTrucks, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los saludamos desde Ventanas. Esto es más adelante de Yarumal. Esto es en Antioquia, Colombia, para los números que nos venden de afuera. Estamos aquí en unos repechos bastante complicados, como lo pueden ver. Son bastante, bastante complicados. Ya lo van a ver en el video. Pero creemos que vamos a sacar alrededor de tres videos acá en este sector, porque vienen muchísimos camiones y tractomulas. Quiero hacer un llamado con todo respeto a los muleros, señores, y a los camioneros. Tengamos mucho cuidado en las vías, no nos adelantemos en curva. Viniendo hacia acá nos pasó varias veces que venían adelantando en curva y nos tocaba salirnos literal en las motos del camino, porque no nos dejaban más espacio, no nos dejaban alternativa. Así que es un llamado, por favor, señores, a respetar la vía y las vidas de los demás. Se los decimos con todo respeto. Vamos a comenzar entonces con este video. Si les gusta, dejen su like, comentario. Suscríbanse si no lo han hecho aún y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subimos un nuevo video. ¡Vamos a comenzar entonces! Bueno, miren pues, ahí vienen las primeras. Este repecho es bastante, bastante complicado. Miren, T-800 modular. Ahí van, asegurados. Señores, hace mucho tiempo queríamos venir acá. De verdad que sí. Miren, es bastante complicado. Para este lado, no sé si se alcanza a ver en cámara, hay un desnivel muy grande. Al igual que acá, hay un desnivel muy grande. Entonces, es mejor tirarse hacia acá o tirar la rueda derecha por allá. Si vieron como, bueno, no alcancé ahí a grabar. Pero como brincó este, porque va subiendo muy rápido. Ahí vienen más, vienen más. ¡Qué belleza! Para los que no saben, el canal es de ambos. Miren pues. Aquí abajo también hay un repechito bastante complicado. ¡Qué belleza, hombre! Ahí van, lentos, pero seguro. Por allá, Mauro y Vivi que siempre nos acompañan para donde sea, para las que sea. ¡Miren pues! Oiga, se vino todo el combo, señores. Miren ya, saludando. ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué belleza! ¡Brayliner Columbia! Vea, iba subiendo muy, muy rápido. Y allá le tocó pegarse los frenos. Oiga, por allá no están haciendo competencia. El parcero de allá de Buso Amarillo grabando. ¿Verdad que tienen también canal o de pronto página de camiones o qué? Miren pues. T-800 en una combinación bastante hermosa. A este, nos parece que viene vacío. Sí, parece que sí. Cerveza Águila. ¡A buena, amigo! Ya nos cervecita. A los que les gustan los buses. Señores, yo creo que vamos a sacar por ahí unos tres videos mínimo de acá. Viene mucho, mucho camión. Mucha mula, mucho trailer para los que nos vendían afuera. Este está muy, muy, muy bueno. Bien pues. ¿Qué tal, Chris? Y es cargado. Cargado con chatarra. Ha estado lloviendo, lloviendo. Mucha neblina, muchísimo frío. Pero eso no nos impide para nada salir a buscar el mejor contenido para todos ustedes. A los señores ciclistas. A los señores ciclistas. Esa es la belleza que viene bajando. En uno de mis colores favoritos. Miren lo que les digo. Lento, pero seguro. Hermosa en ese color. El parcero ha ido dormido. Ese mancha que se cae hace rato. ¡Super brigadier! Vamos a ver. ¡Miren cómo bajan rápido! ¡Miren la Uber! ¡Králsica! Que belleza Como la vieron Comenten ahí Que me lleva Bueno señores hasta aquí este video Muchísimas gracias por su apoyo Gracias por vernos De verdad que estamos muy agradecidos por tanto apoyo Ya llevamos más de 8200 Y punta de suscriptores Recuerden apoyarnos con su like Suscribirse si no lo han hecho aún Dale click a la campanita de notificaciones Y miren BMW Para los amantes a las motos KTM Para los amantes a las motos Por aquí arriba les dejaré mi canal Medina Motors Para que vayan Y me sigan Por allá mi novia Sara que se ocupa en el teléfono Y bueno Bueno hasta aquí este video Hace muchísimo muchísimo tiempo Queríamos venir aquí a Ventanas Está a 160 kilómetros de Medellín La ciudad donde vivimos Pero bueno Ya por lo menos lo logramos Era un video que nos pedían Hacía mucho mucho tiempo Y por fin lo cumplimos De verdad que estamos muy felices De estar acá Estén pendientes porque Van a salir más videos Aquí en Ventanas Vienen yo creo que por lo menos Dos videos más Porque hay muchísimo Camión y mulas Un saludo a todos los suscriptores Muchísimas gracias por su apoyo Nos vemos entonces En un próximo video Cuídense bastante Chao 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 Gracias.